Llega a tus pantallas el gran estreno de la nueva temporada, Contigo. Presentado por la licenciada Fanny Wong, que junto a invitados especiales analizarán el tema, el diseño universal y transporte. Hoy a las 5 de la tarde, solo por FETV, totalmente bueno. Gracias a la inigualable tarjeta clave, te facilita la vida.